Creo que ha sido un Consejo High extraordinario, pero yo creo que también ha tenido un resultado importante. Hemos compartido la gravedad de los hechos, la gravedad de la agresión y de la vulneración de la legislación internacional por parte de Rusia, la necesidad de volver a la normalidad y tomar todas las medidas necesarias y precisas para dar seguridad a Ucrania y a los ucranianos. En ese sentido, se ha activado ya el mecanismo para supuestos de emergencia, el que conocéis como IPCR, que ya se activó con la COVID, y en ese sentido para mantener una coordinación en materia de garantizar la adopción de las medidas necesarias y precisas que redunden en que la solidaridad y las medidas acordadas sean efectivas. Importante también creo que se ha requerido de la comisión que haga un estudio claro y concluyente sobre la posibilidad de activar el próximo jueves la directiva de protección temporal. Sabéis que nunca se ha activado, es una directiva, la 2001-55, y se ha referido a la comisión para que haga el estudio necesario y preciso para la posibilidad de que se acuerde por la Unión Europea, por el Consejo, la activación de este mecanismo. Sería la primera vez, pero hay un número muy importante de países miembros que han manifestado su conformidad ante la situación en ese sentido. España, evidentemente, también la apoya siempre que se acuerden esos términos. Apoyamos también, vuelvo a decir, la activación de la directiva de protección temporal. Gracias.